¡Gloriosa, celeste, nació del barrio de... Así se está viviendo la previa de Uruguay e Inglaterra. ¡Vamos, más fuerte! Les voy a enseñar una canción, porque viste que los ingleses, los ingleses, no cazan una de los que cantamos nosotros. La primera es Deliver de Brown, que sería así como entregar el marrón. Deliver de Brown, Deliver de Brown, que te soja el marrón. ¿Celeste cómo se dice en inglés? ¿Vos que andás bien? No, ni idea. Sky Blue. Sky Blue. Go Sky Blue. Go Sky Blue. Go Sky Blue. Sky Blue. ¿Qué es esta gigantografía de Suárez? En realidad era algo que teníamos pensado hace tiempo, y con lo que pasó con Suárez nos dio mucho más fuerza para hacerlo, porque hoy es el momento del despegue, y hoy lo necesitamos más que nunca. Uruguay gana muy bien, gana 2 a 1. Vamos a regalarle un golcito. ¿Sabes que te queda muy bien la cosa, eh? Y bueno, eso es cama que... Me empiezo acá, capaz que... Capaz que con algún mango te va a pelear. Vamos arriba, tranquilo. Vamos, cara. ¿Cómo va, José? Yo voy bien, gracias a Dios. ¿Y vos, mi amigo? Yo voy bien. ¿A qué hora? ¿Posé por quién torce, Oji? Oji, 2 a 1 Uruguay. 2 a 1 Uruguay, me encantó. En la lata, en el club de fútbol de Peros Blanca. Club de fútbol de Peros Blanca, se vio donde fortaleza en auto. Es en auto, 3.100 kilómetros. 3.100 kilómetros. Nos vamos a... Pase lo que pase, el resultado, no vamos a ir a Natal. Se van a Natal. ¿Cuántos kilómetros más son de acá en San Pablo? Son 2.900 más. Bueno, hay una papelería acá en la gina, venden tiza, y se lo apene. Ni una mujer me habló todavía, en la historia de mi vida, ¿cómo salimos hoy? 2 a 1. 2 a 1, ¿dónde viniste? De Montevideo. De Montevideo. ¿En qué viniste? Con los hijos. Con los hijos, acá quieren... ¿Cómo finlandesa? Soy finlandesa, soy finlandesa. Los Crusades vinieron aquí desde la Inglaterra. Estamos todos de la Inglaterra, estamos aquí para ver la Inglaterra, vamos a ir a la Copa de la Copa. Me gustaría decirles, enseñarles algo para que cantemos, ¿ok? Tienes que cantar. Hoy comemos del tupper. Eso quiere decir, eso significa que la Inglaterra es la mejor equipo aquí. No creo que eso significa eso. Sí, por supuesto, puedes preguntar. Hoy comemos del tupper. Hoy comemos del tupper. ¡Excelente! ¡Bien! No creo que eso, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Muchas gracias, mi amigo. ¡Bienvenido de conocerte! Bueno, ahí tenemos a los ingleses que hoy comen del tupper, se lo acabamos de decir. Y ellos también lo dijeron, así que hoy comen del tupper. Sebastián Abreu, en el estadio de Zamparo, en la Arena Corinthians, ¿cómo la ves para hoy se va? Viendo, son los partidos que nos gustan, los difíciles, los límites, las finales. Así que allá estuve con los muchachos, también de ánimo y con la realidad de lo importante que es el partido. Bueno, arriba Sebastián y vamos arriba Uruguay, ¿eh? Vale, saludo para todos. Desde Sudáfrica hay alguien que está siguiendo a la selección, que acompaña a la Celeste a todos lados y no es uruguayo. Es brasileño, nuestro compañero Andrés de Esportes. ¿Ve cómo andan? Tranquilo, ya soy casi Celeste Uruguay. Es un uruguayo con acento. ¿Cómo ves que se va a desarrollar el partido de hoy? Acá dicen, la presa de Brasil dice mucho de la fuerza joven de Inglaterra, pero no tiene la experiencia que tiene la Celeste. Y la mística Celeste dice que en la dificultad se hace posible lo imposible. Un salutín para Maratona. ¡Chupo Maratona, maricón! ¡Maricón, maricón, maricón! Por cervezas. Pará, me están pidiendo un lo sabe, no lo sabe por cervezas. Ya están todos como locos. Bueno, vamos Uruguay, vamos, vamos. ¡Mamá, maricón, maricón! Se mueve, se mueve, se mueve, se juega, se juega, Uruguay, Inglaterra, la Copa del Mundo Brasil 2014. El Cebolla como viene, le pega Suárez, Cavani, allá va el Tata, Suárez de primera, con Lodeiro, pasó Lodeiro, Seville, el atajo de Juan con tres jugadores, la descarga Cavani, mano a mano con Johnson, va Cavani, insiste Cavani, centro Suárez está... Oh, mamá mía, mamá mía, Mamá mía, let me go, be out of the book, as a devil, but a side for me... ¿Cuánto soñamos con este gol? ¿Cuántos de ustedes soñamos con este gol? Un montón señores, Uruguay 1, Inglaterra 0. ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Enfermo! ¡Gol! ¡Bestia! ¡Gol! ¡Asesino! ¡Gol! ¡Impresionante esta bestia, señoras y señores! Uruguay 2, Islaterra 1, tremendo gol de Suárez, ¿cuánto va? La verdad que sufrimos, pero bueno, lo importante era que se ganó, que era lo que queríamos y bueno, ahora a disfrutar, a descansar y pensar en Italia que también es mucho más importante. ¿Es cierto que habías soñado estos goles? ¿Lo dijiste a estos compañeros? Lo soñé, lo soñé. Y la verdad que estoy disfrutando este momento por todos los momentos que viví de las críticas que recibieron. Bueno, acá tienen. ¡Gol! 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 ¡Gol